Serpentina Multicolores ¡Poderosamente! ¡Sí! ¡Llega a los carnavales! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está! ¡Ya llegó! La chica más linda que vio los ojos en los carnavales ¡Yudita! ¡Yudita! ¡Sala, sal! Yo soy Andahuaylina y canto mis carnavales con orgullo Chinito bonito amor de mi vida Me amenazas con marcharte lejos Chinito bonito amor de mi vida Me amenazas con marcharte lejos Si bien sabes que te quiero mucho Ripuiga piñam jam jam piensas canje Si bien sabes que te quiero mucho Pasa ya piñam jam jam piensas canje Chilito bonito Ripuiga piñam jam jam piensas canje Si en los carnavales te entregue todo de mi Manacuyana carnavalero Lo sé, soy consciente de eso Yudita Pero los dos nos entregamos Los dos gozamos ¡Oh, te molestas! Cuando te vayas lejos de mi lado Tú me extrañarás y llorarás por mí Y cuando te vayas lejos de mi lado Tú me extrañarás y llorarás por mí Recordando momentos felices En lo que viviste siempre a mi lado Recordando momentos felices En lo que viviste siempre a mi lado ¡Saltando! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Mrabilirrona! ¡Por mi achiana! ¡Y siempre a siempre a siempre! ¡Por mis producciones! ¡Pasión por nuestra música! ¡Por lo nuestro! ¿Por qué juraste quererme tanto? ¡Si nunca, nunca me quisiste! ¿Por qué juraste solamente tanto si nunca, nunca me has amado? Ahora llora, ahora sufre, mentiroso, jebustero Ahora llora, ahora sufre, porquería, traicionero Ahora llora, ahora sufre, mentiroso, jebustero Ahora llora, ahora sufre, porquería, traicionero ¡Yuguita! Podrás decir muchas cosas, pero lo vivido, vivido está Lo disfrutado, disfrutado está Siempre con calidad, con corazón musical, Mendes ¿Por qué juraste solamente tanto si nunca, nunca me quisiste? ¿Por qué juraste solamente tanto si nunca, nunca me has amado? Ahora llora, ahora sufre, mentiroso, jebustero Ahora llora, ahora sufre, porquería, traicionero Ahora llora, ahora sufre, mentiroso, jebustero Ahora llora, ahora sufre, porquería, traicionero Ahora llora, ahora sufre, porquería, traicionero Ahora llora, ahora sufre, mentiroso, jebustero Ahora llora, ahora sufre, porquería, traicionero ¿Por qué juraste si nunca, nunca me has amado? ¿Por qué juraste si nunca me has amado? Si nunca me quisiste, creme que quieras Así es en la fiesta de los carnavales, pues chiquita A veces, con la cañita, uno ya no recuerda lo que ha dicho O lo que ha hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey, sí, sí!